En su edición 1006, Hoja Aparte aborda esta semana varios temas, el principal de los cuales es el segundo encuentro que universidades del país hicieron en el campus para la reflexión en torno a la violencia de género. También hay una referencia a los 46 títulos que ya lleva UNR Ciencia, la publicación que elaboran de Olinda Batedaga y Freddy Dutra desde la Dirección de Prensa y Difusión y que tiene como objetivo primordial el periodismo científico que recaba información, la procesa y la pone a disposición del público basada en el quehacer de nuestros docentes investigadores. También sobresalen en las 24 páginas de este número de Hoja Aparte, son dos premios que han cosechado estudiantes de ingeniería electricista y docentes de la Facultad de Ciencias Exactas. Es de la partida la crónica del acto de cierre de la Universidad Barrial, en cuyo transcurso en el Anfiteatro General San Martín fueron entregados 760 diplomas a vecinos de Ciudad de Las Higueras que se capacitaron en oficios merced a esta iniciativa que coordina Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales. Estos temas y otros componen la edición del semanario. Gracias por ver el video.